La Universidad Pedagógica Nacional continúa acompañando el cumplimiento del Acuerdo Nacional en Defensa del Educador Superior Público de Calidad. El acuerdo que fue logrado el 14 de diciembre de 2018, que fue histórico para todas las universidades públicas, requiere de su cumplimiento. Desde el SUE hemos venido trabajando arduamente para hacer un seguimiento al mismo. Por delegación del presidente, el rector Jairo Torres, cuando no está el vicepresidente, el rector Solarte, he venido participando en la Mesa Nacional de Diálogo. Allí hemos hecho una veduría al cumplimiento del acuerdo. Lo primero del acuerdo son los recursos para base presupuestal, que representa para el 2019 y PC más 3.5%. Ya está la resolución que el Ministerio de Educación ha establecido para la distribución de estos recursos en las 32 universidades públicas del país. En esa distribución participamos en la discusión. No fue fácil. La conclusión fue 2.5 conforme al histórico y 1.0 para disminuir brechas. Fue el mejor acuerdo que se pudo llegar en medio de tanta discusión, dado que en nuestro sistema universitario estatal hay brechas importantes que cerrar. Hay universidades regionales que reciben muy poco, pero las universidades también de centro requieren sostener su calidad, requieren la acreditación. Por eso fue un punto intermedio que favorece a todas las universidades. De esos recursos, la Universidad Pedagógica Nacional espera recibir cerca de 2.226 millones. Sin embargo, hay que señalar que los costos adicionales para garantizar las seis semanas de culminación del segundo semestre de 2018 y poder llevar a cabo el primer semestre de 2019 representó cerca de 3.106 millones, es decir, muy por encima de lo que recibiremos. En la Mesa Nacional de Diálogo se logró por fin concretar una ruta para que el Ministerio de Educación pueda reconocer los faltantes en las universidades públicas conforme al Acuerdo Nacional. La Universidad Pedagógica ya entregó información de estos faltantes, pero aún no hemos recibido estos recursos. Esto quiere decir que debemos seguir acompañando el acuerdo, debemos seguir unidos defendiéndolo para que pueda ser viabilidad la sostenibilidad económica de nuestra universidad. Un segundo punto del Acuerdo Nacional tiene que ver con los recursos de inversión. Aún no se ha definido claramente cómo se van a distribuir estos recursos en las universidades públicas y en las instituciones tecnológicas de educación superior que también los recibirán. Es el recurso que reemplazará LOCRE, pero esperamos que ese recurso solamente llegue probablemente en octubre y noviembre. Hemos participado activamente en que esos recursos de inversión puedan tener líneas claras, como por ejemplo la investigación, el bienestar universitario, la cualificación y la formación docente. Es hacia allá que podemos canalizar los recursos de inversión. Pero, como lo he dicho, la Universidad Pedagógica aún no los ha recibido. Un tercer elemento fundamental del acuerdo tuvo que ver con los recursos de regalías. Hemos estado muy activos en este tema. Somos los delegados del SUBE en la Mesa de Regalías a nivel nacional. Allí hemos participado constantemente. Y como Universidad Pedagógica Nacional presentamos un proyecto a la Gobernación de Cundinamarca para acceder a estos recursos, el Consejo Superior ya való este proyecto para poder darle curso en la distancia respectiva. Consiste en construir o mejorar la infraestructura en billeta para tener un centro de formación biocultural para la región de Gualivá. A través de nuestra licenciatura en educación básica primaria y con convenios con las escuelas normales, poder llegar a los municipios de toda la región con una oferta académica pertinente para los maestros que tanto lo requieren. El proyecto implica el mejoramiento de infraestructura, adecuaciones de la casa que está en este momento cerrada allí, senderos ecológicos, un vivero y unas mejoras muy importantes en los campos deportivos y recreativos, un centro de formación para la región. Ahí también pedimos el acompañamiento de la comunidad universitaria para acceder a esos recursos. Además del acuerdo que fue histórico, también las plataformas profesorales y estudiantiles pactaban las garantías. La Universidad Pedagógica Nacional estaba allí acompañando. Estuvimos en la Mesa Nacional de Diálogo y por solicitud de la misma mesa y del Ministerio Nacional, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, llevamos un encuentro con las plataformas profesorales para hacerle un seguimiento al punto 3 de las garantías, que implicó que los profesores vocacionales y catedráticos que participaron en la movilización tuvieran las mismas condiciones para terminar el segundo semestre de 2018. Hay una cierta preocupación en algunos sectores, sobre todo en la Asociación de Profesores Universitarios, por el, al parecer, relativo incumplimiento por parte de algunas universidades de ese punto 3, que tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de derechos laborales. se determinó con cierta claridad que la gran mayoría de las universidades ha cumplido. Tan solo unas 12 o 13 universidades muestran algunos incumplimientos, pero todo esto ha sido materia, está, digamos, siendo sometido a revisión, porque no hay precisión todavía sobre los casos en particular en cada una de estas universidades. En ese caso, preciso, específicamente, la Asociación Sindical, ASPUC Nacional, trajo los casos, no están particularizados en este momento, es parte de lo que está pendiente por regularizarse. Cabe anotar, hay un buen número de universidades, como el caso de nosotros en la Universidad de Antioquia, en el que tenemos un cumplimiento de lo que se pactó, y se respetaron, y se han respetado garantías laborales de profesores catedráticos, ocasionales, y se ha respetado también el derecho a la protesta en los profesores vinculados. Bueno, las conclusiones que fueron, primero fue una reunión muy importante, y hay que agradecerle a los rectores del SUE, Comité Ejecutivo, que nos haya recibido. El avance es que vamos a esperar que ASPUC, que tiene casos especiales, específicos también de cada universidad, los actualice y los haga mucho más concretos para presentarlos próximamente a los rectores, que ellos los discutan a nivel de su comité, y posteriormente se trate a través de las visitas que debe hacer la Comisión de Derechos Humanos, cada institución en particular. Bueno, nosotros como Comité Directivo del SUE, que estuvimos aquí en la mesa, tenemos la responsabilidad de llevar a la plenaria de rectores del SUE, a los 32 rectores, el informe que presentó ASPU, darlo a conocer para aquellos también, los que estén todavía faltando, según el informe de ASPUC, tengan sus argumentos y puedan atender las visitas y clarificar todo lo relacionado con lo pactado en los acuerdos de diciembre. Yo creo que en la medida en que las partes van entendiendo, vamos construyendo, nos vamos dando cuenta que la autonomía permite que cada institución de educación superior es diferente y que tiene a su vez unos contratos que son particulares por cada institución, cada caso se va mirando a la luz de esa legalidad y esa viabilidad jurídica para llevarse a cabo, pero de parte de los rectores del sistema universitario estatal, estamos dispuestos obviamente a cumplir los acuerdos con el fin de poder colaborar en seguir construyendo país. La idea es que esa garantía de que los profesores ocasionales y catedráticos que se movilizaron puedan tener sus condiciones laborales íntegras. Seguimos acompañando el acuerdo nacional e invitamos a toda la comunidad que sigamos unidos, porque hasta ahora está comenzando la implementación de dicho acuerdo. Gracias por ver el video.